Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino Melincue. Comenzamos este tercer y último bloque de Póker Sports News con más novedades sobre la Liga Profesional de Póker, ya que han anunciado la creación de un comité de conducta para asegurar que los estándares se mantengan y que la liga se juegue de forma justa. El comité consistirá en varios jugadores profesionales y un experto en ética. Entre todos se encargarán de que haya buena conducta y que la liga cumpla con el fair play. El comité estará formado por siete miembros que podrán votar. Cinco de ellos tendrán acceso a jugar en la liga y ellos son los siguientes. Eric Baldwin, Andy Block, Chad Brown, John Hatcham y Nick Shulman. Los dos restantes son el director del torneo Matt Savage y Stephen Martin. Él es un experto profesional en ética. Por otro lado, Annie Duke, co-creadora de la liga, también formará parte de este comité, aunque no tendrá derecho a votar en él. La principal función del comité constará en la actividad de supervisar los procesos de admisiones en la liga, las reglas de los torneos y trabajar mano a mano con los jugadores para asegurar que estos tengan buena conducta en las mesas. La liga profesional de póker se jugará entre el 9 y el 12 de agosto en el Palms Casino Resort de Las Vegas. El evento principal se disputará tras una semana de eventos de alto nivel y el buy-in será de 20 mil dólares. Continuamos ahora con más noticias, en este caso de actualidad. Y ahora vamos a hablar de lo que para muchos deben ser dos pasiones, fútbol y póker, ya que el 1 de julio comienza en Argentina la Copa América de Fútbol y Casino Santa Fe no ha querido quedarse fuera de este evento futbolístico. Por ello, ha creado el torneo Copa América que se llevará a cabo el sábado 18 de junio y cuya recompensa, además del premio en metálico, serán entradas para ver a la selección argentina durante toda la Copa América de Fútbol. El torneo en modalidad multimesa tendrá un buy-in de 550 pesos argentinos y será posible hacer dos rebuys y un rebuy de 5 mil fichas y un add-on de 10 mil puntos en fichas por 100 pesos argentinos cada uno. Cada jugador comenzará con un stack de 5 mil puntos en fichas y los niveles de ciegas subirán cada 20 minutos. También hay que destacar que habrá tres satélites para clasificarse a este torneo. El 4 y el 11 de junio habrá un clasificatorio de 60 pesos argentinos con recompras de 50 pesos también y el viernes previo al torneo el satélite será de 60 pesos argentinos en modalidad freeze-out. Así que veremos cómo se desarrolla esta Copa América aquí en Argentina, pero esta vez de póker. A continuación les contaremos qué le decía Gass Hansen, uno de los mejores jugadores de la actualidad, a la revista CarPlayer en su edición norteamericana. Pero antes, realicemos un breve repaso por este año que está transcurriendo. El gran danés se colocó a principios del 2011 en lo alto de la lista de ganadores en las mesas online. Sus sesiones lo llevaron a sobrepasar los 4 millones de dólares de ganancias, lo que le ha permitido mantenerse a la cabeza con suma ventaja. Pese a sufrir en las últimas semanas algunos reveses, el escandinavo ha logrado un beneficio de 3 millones 900 mil dólares desde que se iniciase la temporada de póker. Hansen reconoce que su buena racha se debe a su cambio radical de juego, así lo afirmó a esta entrevista en CarPlayer, que decía lo siguiente, he hecho algunas correcciones sobre los errores que cometí en el pasado. Mi visión es un poco mejor y he parado de jugar demasiado luz en algunas situaciones. Me he amoldado diferentes rivales y básicamente he ligado mucho mejor. El año pasado no ligué demasiado bien y tomé malas decisiones, lo que me llevó a tener un bajón. Además, agregaba lo siguiente, la receta para ganar al póker online es mejorar las decisiones que tomar y hacer lo mejor posible con las cartas que te entran. El ganador de dos títulos del World Poker Tour tiene a Daniel Cates a su principal competidor. Cates acumula hasta la fecha 1 millón 900 mil dólares en ganancias. Y estamos finalizando esta edición de Poker Sports News, pero antes de despedirnos tenemos más información. Así es, Manuel, porque al parecer las World Series of Poker, que ya se están jugando, ofrecerán live streaming de 55 mesas finales para los aficionados que no pierden ningún detalle de las victorias de los futuros ganadores de los brazaletes. Esas joyas que la organización otorga a cada uno de los campeones de los distintos eventos. Las finales en este caso serán emitidas a través de la web de las World Series of Poker. Estamos orgullosos de ofrecer la acción final a la audiencia mundial en tiempo real, subrayó el director ejecutivo de la serie, Stice Stewart. Además agregó, esta iniciativa online complementa nuestro paquete televisivo destinado a nuestros fans que buscan una cobertura lo más inmediata posible. Todas las retransmisiones tendrán cinco minutos de retraso y no se podrán ver las cartas de los jugadores. Ya se jugaron algunos eventos y otros están en desarrollo, pero el plato fuerte no llegará hasta el próximo mes, concretamente el 7 de julio, día en el que comenzará el evento principal. La cita con el campo de jugadores más grande de todos los torneos que se disputan al año en todo el mundo, las World Series of Poker. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino Melincué. Llegamos al final de esta edición. Aquí en Poker Sports News con toda la información del mundo del póker. Esperamos reencontrarnos prontamente. En nuestra próxima edición, aquí en Poker Sports News. Donde el póker es noticia. Gracias. ¿Qué es suerte? Vamos a ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.